Don't know nothing, and don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. Podríamos decir que 1927 fue el año de la comunicación. El día 1 de enero, para comenzar el año, la BBC emitía desde Londres su primera emisión y unos días después, el día 7, se realizaba la primera llamada telefónica trasatlántica. Ese mismo año en Argentina se realizaba la primera comunicación telegráfica con la Antártida, entre Ushuaia y Base Orcadas, y en Nueva York, ingenieros de la Bell Telephone Company, realizaron la primera emisión a distancia en imágenes. También en Estados Unidos, la Warner Brothers estrenaba la primera película sonora de la historia, The Jazz Singer. El 9 de marzo entraba en vigor la convención sobre la esclavitud. Era un tratado internacional propuesto por la Sociedad de Naciones y firmado unos meses atrás, en Ginebra, que declaraba ilegal la esclavitud, y creaba un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practicaban. Ese año nacían Sidney Poitier, Myrta Legrán, Harry Belafonte, Gabriel García Márquez, Raúl Alfonsín, el chelista Rostropovich, Joseph Ratzinger y Gina Lollobrigida. Ese mismo año, 1927, Jerome Kern ponía música a All Man River, una canción con letra de Oscar Heimstein II para el musical So What?, considerado el padre del musical estadounidense. La pieza es cantada por un trabajador afroamericano de los barcos del río Mississippi. Esta canción forma parte de la lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense. Según una encuesta, realizada por el American Film Institute en el año 2004, está situada en el puesto número 24. Hoy escuchamos una versión del norteamericano Earl Grant. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio, en una emisión que construye la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX.